Todo está listo para el debut de Drali, la primera presentación del Circo del Sol en Guatemala. El escenario de más de 5 metros de altura ha sido montado y está preparado para la puesta en escena. Los más de 50 acróbatas de 17 nacionalidades diferentes aseguran estar listos y esperan deleitar al público con un show de primer nivel.